¡Ajá! Arriba Chihuahua ¡Ajá! Y llegó, caballero Que echa pa'lante Chihuahua Que con el huiroto acaba Que echa pa'lante Chihuahua Que con el huiroto acaba Que echa pa'lante Chihuahua Que con el huiroto acaba Echa pa'lante Chihuahua Que con el huiroto acaba ¡Ajá! Ahora sí que llegó, caballero ¡Chihuahua! ¡Mira! Si es el pequeño gigante ya ¡Mira! Si es el pequeño gigante ya ¡Chihuahua! ¡Chihuahua! ¡El huiroto! 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 ¡Chihuahua! ¡El huiroto!